Bienvenidos a Qué Buena Nota, te contamos las actividades del Ministerio de Educación. Durante esta semana se llevaron a cabo las primeras fases de retorno a la presencialidad. Niñas, niños y jóvenes participaron en el acto por la paz a escala nacional, reafirmando que la educación es la mejor herramienta para construir culturas de paz, porque todos somos Ecuador. En entrevistas brindadas a los medios de comunicación, esta semana el ministro Daniel Calderón detalló las decisiones tomadas en torno a seguridad en la comunidad educativa. Además, amplió información de los protocolos que se aplican en posibles casos de inseguridad reportados en instituciones educativas. En rueda de prensa se informó que a partir del miércoles 24 de enero retornaron a la modalidad presencial más de 3.500 instituciones educativas, fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares de 125 distritos en 883 parroquias a nivel nacional, con un total de 11.197, lo que corresponde al 70% del total de instituciones educativas a nivel nacional. Este 24 de enero celebramos el Día de la Educación, valorando la gran labor de los profesionales de la educación como constructores de paz en la sociedad y ratificando nuestro compromiso de velar por la seguridad de los estudiantes y trabajar por alcanzar una educación de calidad. En una reunión con el Metro de Quito generamos una alianza estratégica para articular mecanismos que beneficien a los docentes en una movilidad digna y segura, y así fomenten la cultura Metro en nuestros estudiantes. El jueves 25 y viernes 26 de enero, Santiago de Chile fue sede de la Reunión Extraordinaria de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe Ministerial de Educación Santiago 2024. El Mineduc tuvo una valiosa participación en este encuentro de intercambio de experiencias y políticas públicas con el objetivo de generar una agenda de acciones concretas para superar la crisis educativa post-pandemia. En el mismo marco, el viceministro de Educación participó en el evento temático Acelerar los Aprendizajes con Tecnologías Costo Efectivas. Junto a las autoridades del BID, incorporamos innovación para la recuperación educativa del nuevo Ecuador. En Guayaquil se aprobó el Reglamento Sectorial de lo Social en el Gabinete Sectorial de Desarrollo Social, donde participó el ministro Daniel Calderón junto a sus pares del Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Cultura, Ministerio de Deporte, Ministerio de Telecomunicaciones, Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades. En reuniones con el ministro de Deportes y la ministra de Cultura, se abordaron varios temas de interés con el objetivo de fortalecer las competencias laborales, personales y afectivas en las que se toman en cuenta el arte y el deporte como ejes transversales en la vida de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. ¡Qué buena nota, ¿no? Y así es como juntos construimos el nuevo Ecuador con educación. ¡El nuevo Ecuador!